Estamos aquí concluyendo la campaña de recogida de alimentos que se ha llevado a cabo por parte del colectivo policial de la Policía Local de Arona que ha organizado la plataforma sindical única de este colectivo. Tras cuatro semanas de recolecta y recogida, a la vista están los productos que se han podido recoger para, en este caso, el beneficio de Cáritas Parroquial, que es la que va a repartir a los necesitados de cada parroquia del municipio los citados alimentos. Hemos entendido que era la organización más objetiva, puesto que de primera mano son ellos quienes le han cogido el pulso a la ciudadanía y en los tiempos que nos ocupa, pues precisamente quienes más tienen conocimiento de los necesitados de este nuestro municipio. Sin más, les dejo con Gustavo, que es el representante de Cáritas Parroquial y él ya también nos dirá sus palabras. Bueno, pues muchísimas gracias a todo el colectivo. Gracias a don Emiliano, que también ha colaborado, el párroco de Arona, pues con su buen hacer también y a la policía por esto, ¿no? Por este detalle de generosidad, de solidaridad, sobre todo con los que peor lo están pasando. Pues Cáritas hace esa labor de cercanía, de estar a pie de calle. Pues bueno, pues muchísimas gracias de parte de Cáritas y de parte también de la gente que se va a ver beneficiada por esto, por este gesto de solidaridad. Muchísimas gracias a todo el colectivo de la policía. Bien, sin más, evidentemente, agradecer la colaboración de todos aquellos empresarios, destacando en este caso la Asociación Escandinava de los Cristianos, que ha colaborado con una cantidad considerable e importante para este fin, así como supermercados, Cobirán, Carolina y demás supermercados del municipio que han mantenido puntos fijos de recogida durante toda esta campaña. Bueno, agradecerles a todos ellos, sin ellos esto no hubiese sido posible y así mismo le paso la palabra a mi compañero Alfredo para que despida. Bueno, en principio el objeto de esta campaña, como bien dijo el compañero Juan, era ayudar a los más necesitados del municipio de Arona, a aquellos que lo están pasando ahora mismo mal y que bueno, un poco hacerle llegar también que la policía no solo tiene tareas de seguridad, también tenemos una parte social y es la que queremos hacer llegar a la ciudadanía, que colaborando con esta campaña, a la cual agradecemos a todos los ciudadanos del municipio de Arona que han hecho eco de esta campaña y que han aportado con su granito de arena, con su aportación de alimentos, así como a todos los comerciantes del municipio de Arona que también han hecho su aportación, inclusive como indicó anteriormente el compañero Juan, dígase supermercados y bueno, en este caso pues la labor, enaltecer la labor de Cáritas por hacerle llegar a estos alimentos que hemos recogido a los ciudadanos, en este caso más necesitados a aquellos que lo están pasando realmente mal, en unas fechas tan señaladas. Gracias.